Si quieres ganarte una de estas lindas bufandas que nos regalaron los Thanos solamente tienes que compartir este vídeo darle me gusta y entre todos los que hayan compartido vamos a sortear a los ganadores. Bueno, soy Julio Rielos y les quería mandar un saludo a toda la gente de Audax, ese hincha fanático apasionado que tiene este club y a toda la gente que ve el Tecona así que tienen para arriba y fuerza a Audax. ¿La posibilidad de volver a Audax de nuevo? O sea, por mí sería genial, pero hay otros factores que influyen, habría sentarse a conversar y ver qué pasa, en qué postura están tanto ellos como yo. Misma pregunta para ambos Sebas, ¿cómo se viene el partido que va a definir si entramos a la Liga o no contra Católica? Con hartas ganas, es un partido importante para nosotros y con toda la fe que venimos haciendo las cosas bien y esperamos ganar, que eso es lo que queremos. ¿Hay fe entonces? Fe. ¿Seba, algo que decirle a todos los hinchas para que vengan al estadio y alentar a la UAS? No, más que nada decirles que va a ser un partido muy emocionante, muy entretenido y eso es jugar en el campeonato y nosotros las opciones de entrar en la liguilla y creo que el hincha audino se merece, que el club esté en una instancia así, así que esperamos que nos vengan a apoyar aquí al estadio. Mauricio, cuéntanos, ¿qué te parece este evento de los abonados que está haciendo a UAS? Me parece bonito desde el punto de vista del vínculo que se forma entre nuestro club y el hincha, me parece importante. ¿Para ti es importante que como hincha audino uno esté abonado? Para mí sí, para mí es un compromiso, de esta forma puedo exigir. Muy bueno, excelente, creo que la gente de Audax respondió al llamado de la celebración de los 105 años de vida, me parece impresionante la cantidad de jóvenes que hay en Audax, la cantidad de familias que se juntó acá en el restaurante de Buenos Aires y yo estoy muy agradecido a Dios por esta situación, así que feliz de poder cooperar, feliz de estar vigente siempre en Audax y agradecido a toda la hincha que se hizo presente. Gracias. 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 Gracias.